Hoy estamos en Permotor, la casa oficial Hyundai aquí en el campo de Gibraltar y aquí en Algeciras, en Los Pinos. ¿Por qué? Porque hemos venido a ver in situ este pedazo de coche. IONIQ 6 es el nuevo coche revolucionario de Hyundai. Un precioso coche que no te lo puedes perder. Un coche totalmente eléctrico y un coche que te va a enamorar. Te aconsejo una cosa, yo he venido a verlo, corre, ven a verlo y si estás pensando en comprar tu coche, paralízalo todo y ve a ver este IONIQ 6 que te va a dejar sorprendido. Otro día os enseñaré más cositas.